Kraft Heinz da marcha atrás en su intento de compra de Unilever. El gigante de la alimentación había ofrecido 143.000 millones de dólares para hacerse con el grupo rival anglo-holandés. La oferta que se hizo pública el viernes fue rechazada ese mismo día por Unilever. Pero antes las acciones de ambas compañías registraron subidas superiores al 10% en el Dow Jones.